One na 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 One na 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 One na 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 ItAKAMUZY.TK Ahí viene Cuernubo, el Mario de la tipa ?" Brony dime, Manguna Blue Sal de esa casa que por ahí viene el Cuernub Sal de esa casa, sal de esa casa Sal de esa casa que por ahí el el cuerno. Ay, corre que hay bel cuerno Ay, corre que hay bel cuerno Quiero un cuerno Cuernú ¡Cuernú¡604!!! Cuernú, 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 Cuernú ¡Cuadnú, Cuernú, Cuernú, Cuernú ! Cuernú, Cuernú, Cuernú ambiguo Cuernú ¡El Mario de la Pipa, Cuernú ! Hice el Cuernú ¿Ahí viene el Cuernú? No mire mucho p'atras Que ese eres tu Ese eres tú, el cuernu Ese eres tú, el cuernu Cuernu, 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 cuernu Me burlo contigo, cuernu Cuernu, 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 cuernu Me burlo contigo, cuernu Ahí viene cuernu, el marido de la tipa Ahí viene cuernu, el marido de la tipa Ahí viene cuernu, el marido de la tipa El marido de la tipa Ahí viene cuernu, el marido de la tipa Ahí viene cuernu, el marido de la tipa El mario de la tipa, el mario de la tipa, sal por la puerta de atrás. Y si te acerra, tírate por la ventana. Pero y si tiene hierro, y si tiene hierro, te jodiste, te jodiste. Mierda, coño, espérate, me llama este tipo. Mierda, blondi, corre, corre, blondi, que viene el B6 y el mario de la tipa. Espérate, 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 mi amor, me llama, me llama, me va, que viene tu marido, que viene tu marido. Que lo que es, Ronnie, el coni de este lado. Loan, el blondi, haciendo baila bacana. Vendita el producio. El B6 y el cuernú, y le llega, elementalmusic.tk. DJ Alex, el coro de los mantenidos, el punto y el cajo. El Inecio, Andrew, el CQ, la melodía musical. Loan y produce L-E-M-M-M-M-M. Ay, 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 ay. Venle con el Nú en Mario de la tipa. Venle con el Nú en Mario de la tipa. Venle con el Nú en Mario de la tipa.